La carne blanquita, vamos a ver como se ve Ahí está, miren Está crujiente Está bueno, está frío Exacto Pero si no hubiera estado crujiente, delicioso Este pollo pero empanizado Empanizado, ¿qué usó para empanizado? Maicena Solo maicena Miren, métala aquí Métala esta salsa como que es Búfalo, como que es un búfalo Porque la salsa está Buena Ese macho Está bien También un 9 Así que promedio 9 En el sabor, está bueno 9, comenzamos Este es el Este tipo de Esta comida No es tan popular Al menos aquí en el sabor No he encontrado ningún restaurante ¿Qué la venda? ¿Pathai? Ajá ¿Pathai? ¿Pathai? Está bueno, papá Pase a ver ¿Qué vas a hacer? Para que le hagan calificación Este es el que ver qué preparó Deber que ver qué preparó Lo vamos a calificar Califiquemolo Fica Un 10 papá De hoy 10 Está rico Vamos a ver Yo soy juez también Se lo merece porque Van a los dos Está rico Está rico Está rico ¿Aceptable? ¿Aceptable? Ajá Tailandesa Tailandesa Pero aceptable Porque tampoco sabe Para mi gusto No es tan buena Me gusta más el lo main Que el pad thai Pero lleva algunas peculiaridades Por ejemplo No sé si le puso huevo Ok Que lleva huevo Lleva queso también De soya Que es el conocido como tofu Este es Es el huevo el carro Ah aquí está Lleva tofu Y lo otro que lleva es Maní así molido No molido Sino que así como Despenicado Y acompañado de limón Y cilantro también Entonces Fíjense que esta señora Yo pensé que No le iba a preparar Yo pensé que no iba a quedarle Ni siquiera por cerca Como yo lo conozco De pad thai Pero al final Pero usted ya ha probado De esta señora Si lo he probado Al final No lo veo Tan mal Yo pensé que Como digo Que no Que no le iba a llegar Pero Pero no se ve tan mal No se ve tan mal Si lleva todos los ingredientes Lo de huevo Si tal vez no me gusta Porque lo hizo Lo hizo en torta Y luego lo picó Y lo echó Y esto es como El mismo procedimiento Normalmente del arroz chino Con el aceite caliente Se le echan los huevos Ahí está como el aceite hirviendo Lo riega O sea Queda esponjoso Porque es como Como el aceite caliente Como huevo en torta Y después le echa los nuros Le echa Le echa la salsa Y todos los ingredientes Y ahí forma ya el platillo Pero lleva el ingrediente Que es lo que necesitamos Entonces el procedimiento Como no la vimos mucho Porque donde ella No fuimos a molestarla Y cuando venimos a ver Ya lo tenía Ya lo tenía Bien rápido Entonces lo único Que a mí no me gusta Es que para mí Ella quebró esto Y eso va entero Y eso va entero Va entero Y ella cuando lo puso a cocinar Si no me equivoco No, no lo quebré Solo lo puse Pero donde lo estaba meñando No tenía por qué moverlo No tenía por qué moverlo Pero es que aunque lo hayan movido No tenía por qué quebrarse Esto tiene que ir entero Entonces para mí Que sí lo quebró Cuando le chocó Porque hay mujeres Que tienen esa costumbre Mala costumbre De quebrar los espaguetis Los quiebran Y después los hecha La mexicana los quiebra A alguien le faltó cocción Y a este se pasó de cocción No, no le he probado Yo creo que lo quebró Ese fue el problema Por eso es que están así Y esto tiene que ser todo Todos enteritos Así, revueltos Y todo Sí, porque desde que Y mire, acá usted lo abre Y no hay nada que quede así entero Entonces ahí sí la regó Y puedo decir En el procedimiento Yo la vi en la cámara No tenía por qué me moverlo tanto Si es que eso es salteado Y usted quizá lo agarró Como que era huevo picado Tal vez por eso le quebró Pero no, como le digo Si era así No tenía por qué quebrársele Si hubiera sido con la cuchara Pero para mí En algo la regó Así que En el procedimiento Se puede ver Lo del huevo Podemos decir que no De mi agrado Y esto que está quebrado También Tampoco Entonces En procedimiento Le vamos a poner Un 7 7 En descuadre No la logramos descuadrar A ningún momento No llegamos casi No fuimos de un de ella Así que se va a llevar el 10 Y En presentación Lo que le decía la norma Está bastante simple Pero al menos Tiene los Los elementos Los elementos De chino Tiene ajos Que son nomás decoración Tiene cilantro Tiene limón Caruzón Le puso El maní Le puso una ramita De cilantro También como presentación Lo único que me hubiera gustado A mí Si los nudos Hubieran estado enteros Que los sirvieran En un bowl Un poquito más grande Que ese Porque no en plato Sino que va en un bowl Chino Un bowl Ajá Entonces En presentación Le vamos a dar Un 4 No, no, no Mentira Lleva bastante elementos Un 7 Tal vez si le hubiera servido Un bowl Y blanco No, celeste Porque no Como que no mucho Combina también Ahí Un bowl blanco Así Hubiera resaltado El platillo Hubiera resaltado El color del platillo Hubiera sido blanco Se hubiera visto más bonito Porque así se ve Como sucio Ajá Le hubiera dado Un 8 Un 9 Pero en este plato Y azul Como que no mucho Como que no Ok Vamos a probar el sabor Entonces Siete Siete Este Que lleva de carne Este pollo No, verdad Pollo es Ok Mire pues está demasiado suelto Y eso no No tiene que ser así Tiene que haber quedado Tuvo que haber quedado Los nudos enteros Los partió En marelar No, no No lo partió Algo le hizo Algo le hizo Pero no No tenía que haberlo Hecho así Ya esa salsita está buena Tal vez tiene que ver Bastante con Lo que dijo Chistín Que lo había recocido Porque así está bastante Masoso Vamos a ver con la salsa Mágica China Esa es como la salsa La lisano Todo lo salva Le puse también Retoño de soya ¿Verdad? También Lleva así Y vamos a probar El pollo El pollo Está un poco Chiquilloso Chiquilloso No, huevo rico Lleva huevo Oye En general No está tan mal No está tan mal Como esperaba Se ve bueno Se ve como De una cosa Calamante Al fin le faltó Un poquito más de salsa También tiene que ver Porque ya se amplió ¿Sabes qué es lo que yo siento? Como ellos no suelen usar Muchas sales Lo que utilizan Son las salsas Y quizás Las salsas aquí Como las de allá Son muy diferentes No son muy saladas Pero si le falta Salsa Porque está demasiado Resesco Mira abajo No hay nada Esto Cuando se come Tiene que quedar Una salsita Aquí abajo Yo si le eché Bastante de esa salsa Pero es mentira Tócalas Entonces No está mal La verdad es que Yo esperaba algo peor De la De la Del mar Pero Pero Si tiene todos los elementos Necesarios El sabor Tampoco está mal Obviamente La salsa Ya la venden Lástima que está frío Sabe como a Chaumín Vean Quizás no era en sí El sabor Que se tenía que lograr Pero sabe bien Vamos a dar un 8 No está de todo mal Sí No aguanta No te preocupes Vamos igual Vaya Chile Seguimos al siguiente Platillo Sí A ver Gracias Gracias Necesitaba De la cámara Le picó Otros sabores Le picó Vaya Miren Kumpao es uno de mis platos favoritos Es uno de mis platillos favoritos ¿Por qué? Porque el Kumpao es de los platos más picantes que yo he probado O sea Ya el plato de Kumpao El platillo Kumpao ya lleva chile de por sí El solo Ya lleva Es parte del platillo No tiene por ahí los chiles que trajiste porfa Y más que las salsitas que usan los chinos picantes Le dan un sabor bien rico Vaya Entonces El Kumpao lleva unos chiles Unos chiles casi como de árbol Solo como más larguito Los hechos Ah de los que le echaron ahí hacia el Ajá Eso Ajá Entonces Pero con la Giovanna lo anduvieron buscando Y no lo encontramos Así que creo que usó de otro tipo de chile Le eché chile de árbol Y del que traje El de guay Esos Esos son los Kumpao Esos son los chiles A ver si no agarró el picante que tenía que agarrar Entonces El chile este lleva El plato ese El plato este lleva así como los chiles casi enteros Así Entonces Ay ya sé entonces cuál es ese Entonces Así Así Tienen que verse Entonces Así queda el platillo ya con los chiles puestos Yo pensé Porque le dije a Giovanna Eh Giovanna mire Este es un chile Yo dije Me va a agarrar El va a decirle ya siempre tiene unos chiles Y lo va a poner aunque sea Ahí para decorarlo Un coche ya lo había puesto No Pero es que Ya con solo que lo hubiera llevado ahí Aunque sea por la presentación Se hubiera Valía Valía siempre Aunque no hubiera Aunque no hubiera ido en el sabor Pero es que El chile de todos modos Uno de los errores que cometió la Giovanna Que muchos lo cometieron Y tal vez esto le va a servir a los hombres Porque no lo van a hacer Es de que los vegetales Los cocinaron demasiado tiempo Junto con la salsa En las comidas chinas Los vegetales van de último Siempre Cuando ya se va a servir Cuando casi prácticamente Cuando ya se va a servir Ahí es donde se le sueltan los vegetales Para que los vegetales queden crujientes Para que queden semi cocinados Al dente Ajá Y que queden prácticamente Así como Casi como está Esto lo puso de decoración Nomás creo yo Pero es que solo quedan Los vegetales bañados prácticamente Con la salsa Como un minuto Salteándolo Y ahí prácticamente ya está Tiene que saltar Listo Buen punto Para que eso Como yo no me hiciera un plazo Vaya Entonces ahí De solo verlo Ahí la regó la Giovanna Porque miren Esto está demasiado cocinado Esto está muy cocinado Esto Así tendría que haber quedado todo Mira lo rojo Que se viera Bien vivito El color Verdecito Verdecito Esto que era amarillo Es amarillo Pero como lo manchó mucho la salsa Aquí con el zucchini Ni se puede dar cuenta Si está crocante El zucchini no va a terminar tan cocinado Fíjese Que es sutil Zucchini Está crojiente Está bien Igual que está Es saborado Pero cada uno Lo cosita es separado ¿Verdad?